¿Qué tal mis amigos? Un gustazo volverlos a saludar nuevamente. Bueno, en esta ocasión les voy a pasar ahora a un bonito guapango que se llama la azucena, que está en la tonalidad de do mayor, ¿sale? Está muy fácil, lleva prácticamente seis acordes porque son así que los demás son séptimas, son acordes de paso, ¿sale? Y entonces, el primer acuerdo pues es el base que sería do mayor, ¿sale? Luego do séptima, enseguida el fa mayor, sol mayor, luego re séptima, sol mayor, sol séptima, y volvemos a caer en do, ¿sale? Si se dan cuenta son preparaciones, la de do es do séptima para fa, ¿sale? Luego sigue re séptima para caer a sol, sol mayor, luego sol séptima para do. Ahorita les voy a poner el guapango y lo voy a seguir con la jarana para que ustedes mismos vean cómo es la secuencia y se lo aprendan, ¿sale? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero les haya servido este tutorial, déjenme sus comentarios y ¡síganse suscribiendo a mi canal, saludos!